El pacto ha iniciado la invasión de la Tierra. En los restos del planeta devastado aterriza el jefe maestro. Nos ponemos a cargo de una fuerza de asalto, de las pocas que han sobrevivido. Y como no podía ser de otra manera, lideramos el contraataque. No os cuento nada más, tan solo deciros que el guión está completamente trabajado. Es apasionante y se podría hacer varias películas con él. De hecho, uno se puede poner a los mandos y el resto quedarse atontados viendo la tele. Porque esto parece una película de épicas proporciones. Es increíble la belleza de los escenarios, la calidad de las texturas, la cantidad de polígonos, los efectos visuales y la física de los objetos. Este juego exprime a tope el potencial del Xbox 360. Y mucho me temo que la competencia ahora deberá tener arritmias y sudores fríos. Aquí todo es exagerado. Imagínate el Halo 2, pues añádele más en exceso. Tenemos más vehículos para controlar. 12 armas en cada bando. Cada una sirve para lanzar diferentes ataques para cubrir todas las distancias. Incluso podremos coger cañones y ametralladoras gigantes, sacarlo de las torretas y llevarlos encima. La banda sonora es alucinante. Los efectos en 5.1 te van a dejar sobrecogido. Y por fin el doblaje no parecerá un culebrón venezolano. Lo han realizado Síntesis, en un español cervantino. El modo historia es muy largo, profundo y adictivo. Pero si por eso no fuera poco, tiene un modo multijugador online completamente salvaje. Las horas de diversión son infinitas. Está claro que este juego multijugador le va a pasar como el Quick 3. Que por muchos años que pasen siempre habrá alguien jugando. No como son juegos efímeros que al cabo de los meses ya no lo juega nadie. Que nadie piense que es un Halo 2 en alta definición. Es mucho más que eso. Es el mejor juego de la historia. Ha destronado al rey hasta la fecha, que era el Dios of Wars. Si tienes un Xbox 360 te tienes que comprar este juego ya. Y si no tienes la consola, ¿a qué esperas? ¡Gracias!